El Laboratorio Regional de Cómputo de Alto Rendimiento que la Universidad Autónoma de Chiapas ha puesto a andar con el apoyo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear ha involucrado el trabajo y compromiso de mexicanos dentro y fuera del país y de varios sectores de la sociedad quienes han reconocido que el procesamiento de datos en un equipo de cómputos de alto desempeño es una herramienta indispensable y equiparable con la teoría y la experimentación en el avance de la ciencia y la tecnología en cualquier sociedad moderna. Este esfuerzo ha comenzado a rendir sus primeros frutos en la simulación de datos que han permitido al Dr. Lizardo Valencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UNACH e integrante del proyecto LARCAT obtener sus primeros resultados en la simulación de física de partículas para el experimento ALIS. La Universidad Autónoma de Chiapas, en su afán de continuar proporcionando las herramientas y medios necesarios para el desarrollo de alternativas que permitan la solución de problemáticas regionales, ha abierto a las instituciones cercanas la posibilidad de realizar una colaboración constante y con esto apostar a la creación de nuevas opciones que permitan crear alternativas al desarrollo de la región por medio de la ciencia. Mi nombre es Lizardo Valencia Palomo, soy profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la UNACH. Desde hace aproximadamente dos años me encuentro elaborando aquí y desde el inicio de mi llegada me interesé mucho por el proyecto LARCAT que se traía ya entre manos a algunos gente de aquí de la Facultad y del MCTP en la UNACH. Y bueno, desde el principio mi interés radicó en utilizar este equipo de cómputo para básicamente para el análisis de datos y para simulaciones en la física de altas energías, que es la rama de la física en la que yo me dedico. Principalmente en los últimos meses he estado utilizando un aproximado de 100 cores, 100 núcleos de los aproximadamente 3000 que tenemos disponibles aquí en el LARCAT y lo que he estado haciendo han sido básicamente dos cosas. Se puede dividir en la parte técnica y la parte ahora sí que la física tal cual. En la parte técnica mi trabajo se ha enfocado a utilizar los núcleos de procesamiento para hacer un diseño de un detector. ¿Qué es esto? En uno de los experimentos de física de partículas del CEAN, el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, se encuentra el experimento ALICE, el cual se dedica al estudio del plasma de quarks y gluones. ¿Qué es esto? Es una sopa incandescente que se cree que existió durante las primeras millonésimas de segundo después del Big Bang. Y cuando digo incandescente, realmente quiere decir muy caliente. De hecho, se estima que en ese breve instante de tiempo, una millonésima de segundo después del Big Bang, se cree que la temperatura del universo era aproximadamente de unas 100 mil veces la temperatura interna de nuestro sol, donde la temperatura interna de nuestro sol es de 15 millones de grados centígrados. Entonces, 100 mil veces, 15 millones de grados centígrados, pues es aproximadamente la temperatura a la que se encontraba el universo. Y bueno, pues este plasma se creó por muy breve tiempo. Y bueno, lo que hace el experimento ALICE es tratar de recrear esta sopa incandescente por medio de colisiones nucleares de altas energías. Normalmente utilizamos núcleos de plomo, pero justamente la semana pasada se empezó a hacer las primeras colisiones de núcleos de xenón. Entonces, una vez que se hacen estas colisiones de partículas, pues básicamente lo que nosotros hacemos en estos experimentos es contar las partículas que se van creando. Y de entre todos estos detectores existe uno muy importante, que es el detector B0A, que fue diseñado y construido aquí en México hace 10 años. Ahora bien, resulta que para el 2020 se está haciendo un upgrade de todos los detectores de ALICE. Y eso también incluye una mejoría del detector B0A. Pues bien, la parte técnica de mi trabajo con estos, con el ARCAD, ha consistido en hacer un diseño de este detector. ¿Por qué? Pues porque resulta que uno, antes de construir un detector, tiene que definir el tamaño del detector y qué materiales va a usar. Pero bueno, resulta que es extremadamente caro ir construyendo diferentes prototipos para cada tamaño y detector, para cada material que se quiere utilizar. Entonces lo que hacemos es que por medio de simulaciones, nosotros, pues valga ser la redundancia, simulamos el detector por computadora con todos estos procesadores y lo que hacemos es simular las colisiones de núcleos de plomo o colisiones entre protones para ver cómo sería la respuesta del detector. Entonces vamos descartando, vamos diciendo, bueno, pues este material del detector no tiene tan buena eficiencia como este, pero si a este detector lo dividimos en tantas partes o lo hacemos más grande o lo hacemos más pequeño, funciona mejor. Y bueno, pues también podemos ir reduciendo los costos del detector. Todo esto en base al super cómputo. Puedo decir, por ejemplo, que estas simulaciones requieren realmente de mucho tiempo de cómputo. Pues bien, entonces apenas hace unos pocos días se aprobó, se aprobaron una serie de resultados y un reporte interno que hicimos a la colaboración ALIS, donde por fin hemos llegado a decir, ¿saben qué? Este es el detector que cumple con los mejores, que tiene las mejores eficiencias. Y bueno, de ahí es que la gente que se dedica al hardware en el laboratorio, entonces va a utilizar y va a decir, ah, pues entonces tenemos que utilizar estos materiales y el detector tiene que ser de cierta forma. Bueno, entonces eso ha sido el trabajo que hemos realizado en la parte técnica. Y en la parte física es donde acabamos de submitir un artículo al Physical Review D, que es una revista científica muy importante con factor de impacto 4.6, que es bastante bueno. y en el que hemos utilizado unos datos del experimento Atlas, en particular de ahí del CERN, para que por medio de simulaciones con un programa que simula las colisiones protón-protón, para poder explicar los comportamientos que se tienen en estas gráficas. Hasta el día de hoy nadie le había podido dar una explicación. Y lo que realmente es bastante importante y por lo cual recibimos muy buenas críticas de este, bueno, de los primeros manuscritos, antes de mandarlo a una revista, lo enviamos a gente del CERN, incluso a gente de Suecia, para que nos dieran un feedback, una ahora sí que una retroalimentación y la cual fue bastante positiva. Fue que por medio de nuestros resultados pudimos ver que esto que se conoce como el underlying event, que es lo que se produce en una colisión de partículas, parece tener un comportamiento universal. Y esto nos ha permitido, bueno, nos va a permitir que podamos hacer predicciones para en un futuro poder saber cómo van a ser nuestros resultados del underlying event en colisiones de partículas en los futuros experimentos que se hagan. Y bueno, pues esto es básicamente el trabajo que hemos desarrollado. Repito, es un gran poder de cómputo el que se ha necesitado. Han sido realmente días y días y semanas incluso de tiempo de cómputo de procesamiento, lo cual no se podría haber sido posible de no haber sido por el ARCAD. Y sin embargo, aun cuando solo se tienen prendido aproximadamente 100 cores de los 3000 que poseemos, haz de cuenta es más o menos como un 3% nada más de lo que poseemos, pues realmente hemos podido hacer cosas de alto impacto en experimentos, repito, por ejemplo, en SER, que es uno de los centros de investigación de física de partículas más importantes del mundo. Y bueno, pues eso es lo que les puedo comentar hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!